Bueno, pues, qué bueno que están llegando. Fíjense que ya me avisó que tengo 40 minutos. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya es un caos esto. Bueno, ahorita vemos. Ya si se interrumpe, volveremos a comenzar desde el Gmail, porque estamos probando un agregado. Bueno, entonces, pues, gracias por llegar, las que han podido llegar. Esta reunión se programó para informar un poco de qué va el asunto de la línea de investigación de... Regresé a... Antes se llamaba Globalización, Opción de Colonial y Transmodernidad, pero ahorita va a quedar claro en la exposición. Voy a regresar a la idea de la antropología y la globalización. Ya llegó alguien más. Dora, qué bueno que llegaste. Entonces, decíamos, estamos, de hecho, arrancando. La primera cosa que quería, la primera consideración que quería yo hacer era la de... sobre qué tipo de antropología es la que a mí me, podría decir, se convence o en la que estoy ubicado. Bueno, usualmente se piensa que dentro de las ciencias sociales hay dos grandes avenidas. Yo digo que son tres, y obviamente no tan solo yo. Se habla de la dimensión cualitativa o explicativa también, de la otra gran avenida que es la cualitativa simbólica, podríamos decir, como contenido esencial. Pero hay una tercera que incluso yo diría que es síntesis o tiene elementos de las otras dos, de la cualitativa y de la cualitativa, que es la histórico-crítica. A nivel de escalas, se identifica mucho la antropología con la etnografía y la etnografía con los estudios micro, y a su vez con la dimensión cualitativa. Pero resulta que el primer paradigma institucionalizado, conformado, asentado, podríamos decir, fue una visión macro de la sociedad, y estoy hablando del evolucionismo. Ya ven que se propusieron varias, quizás la más exitosa fue la secuencia de salvajismo, barbaridad y civilización, que la utilizó Morgan. Otra muy famosa fue la de Marx, otro evolucionista unilineal, por lo menos en lo publicado, de comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, y bueno, para el futuro, pues socialismo y comunismo, también como vía unilineal. Lo interesante es que son visiones macro de la sociedad. La antropología tenía una visión mundial, y además buscando ser explicativa, no interpretativa, como más adelante sucedió. De hecho, como respuesta a esta propuesta evolucionista aparecen varias, el difusionismo alemán, que yo creo que solo sobrevive en la arqueología actualmente, y en Estados Unidos, desarrollado por un alemán, Franz Boas, la opción culturalista, que podríamos decir que es la, en la antropología como aparece la perspectiva cualitativa, interpretativa, simbólica. Una, ligado a elementos materialistas, Marvin Harris dice que el evolucionismo del 19 ya tiene un carácter materialista, en gran parte, aunque ya con el neo-evolucionismo de él y otros, como Palermo en México, establecen lo que se llama el materialismo cultural, que sigue siendo macro, aunque puede estar y usa la etnografía. Entonces, paradigmas en ciencias sociales como el marxista, como el evolucionismo unilineal del 19 y más tarde el neo-evolucionismo o ecología cultural del siglo XX, tienen visiones macro, con ejemplos. Sidney Mintz tiene un libro que se llama Dulzura y poder y fíjense como, cuál es el subtítulo, el papel de la, de la, de la producción del azúcar en la construcción del capitalismo mundial. Así como fue uno de los elementos fundamentales. Otro podríamos decir que es la revolución industrial, otro podríamos decir que es el comercio mundial a través de la ruta de la sede y su reconstrucción por el oeste de la Nau de China, desde Filipinas, México, Cuba y Europa, que ante el bloqueo turco de, que bloqueo, sí, el bloqueo turco de Constantinopla interrumpió la ruta de la seda como se había dado normalmente y que pues comienza la globalización, por decirlo así. Entonces, digamos, yo me ubico en paradigmas de la antropología de tipo explicativo, aunque tienen en cuenta también la parte de la dimensión cultural, la dimensión interpretativa, de tipo materialista, que tiene que ver pues mucho con el marxismo, más tarde con la teoría de los sistemas mundiales, que es una teoría general de la globalización. Badenstein, recuerden que era un historiador, perdón, un sociólogo histórico. Y bueno, entonces creo que desarrollo en la facultad un esquema podríamos decir histórico, de una ciencia social histórico-crítica que tiene mucho en cuenta pues la evolución histórica de carácter materialista-cultural que ya cuando ahorita profundice, profundizaremos, ya tiene tres escalas. Sí me interesa la macro, la global, podríamos decir. O sea, el que está sucediendo en el mundo y en particular pues en una zona del mundo que creo que es clave, que es México, y dentro de México la región del Golfo. Una escala del Estado-Nación. Sí nos va a cortar, en diez minutos, ya avisó. Ahorita voy a programar rápido, eso sí ya aprendí en el Zoom para que nos dé una de, por lo menos una hora. Ahorita que nos salgamos, si estamos acostumbrados, les voy a comunicar la nueva dirección, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, les decía, una visión histórico-crítica, pues quizás la clásica sería la del marxismo, se piensa en una ciencia social que busca causas de los procesos sociales, pero con una visión comprometida políticamente. O sea, la ciencia social no tan solo sirve para saber, sino está comprometida también con el cambio social, con el cambio del mundo, tomando una posición, digámosle así. Tal como podríamos ver, se da la teoría del sistema mundo en la opción decolonial, en el marxismo y en la propia antropología. ¿Sí? Entonces, ese sería el primer punto, por decirlo así. La línea de investigación adopta una postura histórico-crítica, que busca lo explicativo, las causas, que está interesada en las interacciones entre cultura y estructura, y en donde pensamos que hay una interacción entre las dos e interdependencia e interinfluencia. Las concesiones más chatas de las posiciones materialistas dirían que lo estructural, lo material, determina lo simbólico, pero yo creo también que lo simbólico influye sobre lo estructural, es una interinfluencia mutua. Las visiones culturalistas, clásicas, boasianas, pensaban que no había una dimensión explicativa, que la ciencia, incluso que las ciencias de la cultura no tenían que ser explicativas, que las explicaciones incluso no existen, o las causas no existen para ser más precisos, y que la tarea pues era de interpretación, y que la interpretación pues se da desde un punto de vista, desde una perspectiva, y es una ciencia social, la culturalista, la interpretativa, que no busca la verdad ni la explicación, sino la comprensión o interpretación hermenéutica, deconstructiva, etcétera, etcétera. Yo pienso junto con Gilberto Jiménez que hay que estar en las dos dimensiones por lo menos. Entonces, el primer punto es la globalización. La globalización es un fenómeno de múltiples niveles, de multinivel. La globalización se inicia en la economía. Una primera definición así que podríamos adelantar es la globalización es la formación de un mercado mundial, es la más corta que yo conozco. Es decir, con el descubrimiento y colonización de América, una sociedad en expansión en su periodo de acumulación originaria de capital crea una economía planetaria con una fase mercantil de tres siglos, 16, 17, 18, que en el 19 tiene una mutación y que ya el centro, el núcleo de ese sistema ya no es el comercio sino la industria con la revolución industrial. que genera una mutación tremenda en la sociedad que deja de ser rural, se hace urbana, industrial, etc. Y que crea formas imperiales, llega a tal potencia incluso por la ventaja de poder explotar un continente completo por los europeos que se genera un sistema que Valrestal llama sistema mundo, sistema mundo capitalista que es el primero planetario. Todas las otras formas de sistemas de producción llegaron a tener imperios muy extensos pero no llegaron a estar difundidos o expandidos en todo el planeta. El capitalismo sí lo hace. Ya para la mitad del 19 se propone expandirse por todo el mundo y relativamente lo logra. no al 100%, incluso no interesa el 100%, sino zonas clave. Y el elemento clave aún para esos años del 19 sigue siendo el comercio con China. La civilización más desarrollada y rica antes del 16, pero digamos del 16 al 19 es China. Los europeos eran los que estaban interesados con el comercio con China. y cuando como les decía se interrumpe con el bloqueo de Constantinopla por parte de los turcos que se bloquea entonces el flujo desde China se da el proceso de exploración por el otro lado por el oeste que resulta ser exitoso se puede llegar a China por el otro lado por el mar y se reconstruye ese flujo de mercaderías chinas o asiáticas especies seda porcelanas etcétera etcétera primero como artículos de gran lujo por el oeste creándose pues la la Nau de China ese tráfico desde Asia que en primer lugar en América llega a Acapulco pasa por Ciudad de México La Habana y llega a Sevilla hola entonces la ruta de la seda se reconstruye y era fundamental claro que al no descubrir el oro que se esperaba en el caso de la colonización americana pues se opta ya por la explotación agropecuaria de la tierra se trae ganado se crean cultivos si es importante en México la plata en Perú el oro pero bueno llega el algodón llega la caña de azúcar llega el el tabaco era de aquí también es un producto importante el mundo se vuelve adicto al tabaco al azúcar también y bueno esa fue la fuerza económica y de transferencia económica colonial e imperial en principio por parte de Brasil que le toca perdón de Portugal que le toca Brasil y el resto de América en principio para los españoles y que no tienen la capacidad de controlarlo en la competencia intraeuropea pues comienzan a llegar a América y en primer lugar en el Caribe ingleses holandeses y franceses hasta la fecha hay pequeñísimas en relación al contexto del continente colonias francesas holandesas y francesas inglesas inglesas en en el Caribe y en el continente las tres guyanas también la globalización decía yo es multidimensional esto es importante es económica yo diría cuatro grandes este campos de la de la globalización la segunda sería la política formas de dominio político que se desarrollaron con la construcción de un sistema imperial mundial el proyecto español era mundial tuvo colonias en la propia Europa en África en Asia y América y las formas de dominación que se fueron desarrollando y las teorías además del control político que justificaban este tipo de cosas es cultural es importante los mensajes es importante los sistemas simbólicos los sistemas culturales podría decir Girtz y que atraviesan tanto lo económico como lo político y en un cuarto nivel tiene consecuencias y hay una dimensión ambiental ecológica podríamos decir todas las plantas hace rato si me advirtió cuando comencé a grabar si nada más teníamos 40 minutos pero ahora no esperemos que ya otra vez como se programó funcione les decía entonces que la globalización tiene cuatro dimensiones grosso modo las más amplias económica política cultural y ambiental en términos de esta exposición les podría yo decir que como temas de investigación ahorita voy a pasar inmediatamente al tema de la antropología y la globalización los temas que se pudieran desarrollar en la línea podrían ser en cualquiera de los ámbitos de hecho ha sido así ha existido eso ahorita hacia el final no permitan que se me olvide voy a darles una lista de los temas que se han desarrollado en 10-15 años con los distintos temas y han sido si ha estado presente lo ambiental ha estado presente lo cultural de manera fuerte lo político menos aunque si hubo casos de un estudio de la resistencia de la gente de Jalcomulco en sus meros inicios que la gente se comenzó a reunir en Radio Teocelo después hubo una presión muy fuerte amenazas decayó el movimiento ya cuando venía en serio ya el asunto de las seis represas dos de la Comisión Federal de Electricidad y cuatro de Capital Privado se reactivó la resistencia y el compañero que comenzó haciendo esta investigación al final se tituló regresó incluso ya vivía en Brasil regresó un rato y con eso se tituló con un ensayo que anda por ahí Paolo después les doy el va a aparecer en la lista de Economía bueno de Economía precisamente si ahorita por ejemplo Daniel Soto está investigando como opción de alternativa sistémica al capitalismo ahora que está en una plena crisis ahorita lo vamos a tocar las cooperativas se ha aparecido también el tema económico y Alejandro Gómez estaba trabajando en generar las alternativas sistémicas además del cooperativismo el buen vivir el decrecimiento el post desarrollismo etcétera se están desarrollando podríamos decir de manera experimentaria en la región Jalapa las formas de funcionar no capitalistas que pueden ser un germen de lo que puede ser o cómo se va a reorganizar la sociedad si el capitalismo al final fenece desaparece entonces les decía esas cuatro dimensiones a nivel de escala un poco aprovechando lo que nos enseña la teoría del sistema mundo de Wallerstein la investigación puede ser de carácter global yo te voy a pasar inmediatamente a esto que es una antropología es la globalización el siguiente nivel de integración sociocultural podríamos decir que es el nivel de estado-nación partiendo de la idea de que el sistema mundial es un sistema interestatal el estado no está desapareciendo se ha refuncionalizado con la el proyecto de la globalización de fines de los 80 hasta ahora que está ya en plena crisis la escala local donde lo local se puede entender como lo regional y por otro lado lo estrictamente local es decir como a nivel de ciudad a nivel de colonia a nivel de pequeños pueblos a nivel de aldeas sería lo local entonces poniéndolo en relación precisamente con el tema de la investigación y ahora este con el asunto de las dificultades para salir a campo pues la investigación puede ser de carácter puede estar en un ámbito o en una escala global en una escala por ejemplo algo que sea generalizable a México una región la zona centro del estado de Veracruz que algunos le llaman de altas montañas aunque tiene su parte costera y a nivel local por ejemplo si han habido investigaciones sobre ciudades un compañero hizo una investigación si había una relación sistémica o si por decirlo así Jalapa puerto de Veracruz y Córdoba formaban un sistema urbano un sistema de ciudades él concluyó que no y salió de manera muy interesante que la dinámica urbana o buena parte de la dinámica urbana que nosotros creeríamos que es directamente por su cercanía con Ciudad de México hay un intermediario que es Puebla otra compañera que investigó el proceso de resistencia exitoso contra un trazo que destruyó el bosque de niebla de la desviación de la carretera nacional de libramiento de Jalapa donde pues se juntó lo ambiental por el bosque de niebla lo político y la dinámica urbana y que después se fue a hacer y terminó una maestría en el Colegio de México sobre urbanismo y que bueno esperemos que pronto comience su doctorado sobre estos temas esa foto hubo otro tema en la línea otro muy brillante quizás de los mejores que se han hecho es un compañero Isaac Jarocho que hizo una investigación sobre la dinámica puerto-ciudad en la ciudad de Veracruz es decir un puerto que tiene o una ciudad que tiene puerto no funciona igual que una ciudad que no lo tiene hay ciertas contradicciones y complementariedades entre las funciones portuarias y el funcionamiento de la ciudad y eso influye en la estructura y el funcionamiento de la ciudad y él descubrió cosas muy interesantes y se tituló con eso digamos y para eso por ejemplo tuvo que investigar como influencia global pues todo el sistema de transporte por mar como está organizado a nivel planetario a nivel del Golfo de México a nivel de las relaciones Europa América América y América Latina él trató intentó y lo aceptaron en Inglaterra en un instituto hay cuatro o cinco institutos en el mundo que estudian los puertos esta dinámica puerto-ciudad ya lo habían aceptado hubo una inundación su casa sin un nombre en Veracruz y fue imposible bueno por décimas por décimas de su examen de idioma no logró beca inicial y el primer semestre tenía que haber estado en Inglaterra con el apoyo paterno y pues por esta inundación no se pudo pero sí a este compañero le guardaron su inscripción para el siguiente año le dijeron bueno si no puedes ahorita podrías entrar el próximo año la crisis de la inundación no se no se liberó hubo que destinar el dinero que podría haber sido para financiarlo para reconstruir la casa o para resolver el problema de lodo infecciones posibles infecciones el papá médico y no se pudo y más tarde así no sé por qué no se fue porque ya había fue un año después lo aceptaron en Texas en un instituto de prospectiva que tiene que ver con los temas de geopolítica que se trabajan acá en esta línea bueno ya me adelanté lo que quería decir al final voy a dar otros ejemplos de bueno cómo se refleja esto ¿no? en la formación posterior entonces dimensión voy de abajo para arriba local es un ámbito de investigación de una antropología de la globalización el nivel regional la huasteca por ejemplo la cuenca de un río como el papaloapan el sotavento por ejemplo los tuxtlas es otro ejemplo de región el nivel estado-nación que en la antropología incluso en la culturalista tenemos ejemplos de estudio de nivel nacional el propio Clifford Gilles hizo trabajo sobre Indonesia el nacionalismo en Indonesia un antropólogo simbólico como él y bueno en lo que les decía del paradigma del materialismo cultural pues también hay muchos ejemplos del propio Mintz estudios sobre Jamaica estudios de racismo en Brasil que hizo el propio Marvin Harris y Mintz o sea en la antropología está bastante consolidado los estudios de nivel nacional y el nivel de procesos globales en este sentido ¿qué es una antropología de la globalización? una antropología de la globalización tiene dos dimensiones que se pueden expresar repito en lo económico en lo cultural en lo político y en lo ambiental uno las influencias globales sobre lo local hay tendencias globales por ejemplo el neoliberalismo la reestructuración neoliberal del capitalismo es una influencia global como se ha dado en una región como la de Veracruz el centro de Veracruz como se ha dado en una región como los Chimalapas como se ha dado en una región como la Huasteca podrá ser un tema de investigación de una antropología de la globalización o en una ciudad o en un sector social la juventud hay influencias globales de consumo hay influencias globales en la esfera de lo económico y en lo político también digamos una influencia de largo plazo pues es la organización liberal de la sociedad el liberalismo que es el conjunto de valores en donde la competencia política pues se sigue dando de muchas maneras en prácticamente todo el planeta a nivel también de nacional pues toda por ejemplo Yugoslavia cuando se desintegra los fragmentos su vocación fue constituirse en estados nación pues es una tendencia repito global entonces estudiar las influencias globales sobre lo local o regional o lo nacional es hacer antropología y la globalización y en una segunda dimensión las respuestas de lo local a lo global también es parte es decir resulta que las influencias globales no influyen de manera homogénea y única en las regiones en las naciones en las localidades hay una respuesta desde desde esta desde estas escalas la juventud puede estar oyendo allá por los setentas comenzar a oír reggae que viene de Jamaica y que se estaba globalizando se convirtió en una tendencia global y no pasar nada o comenzaron a tocar reggae pero ya con un acento mexicano un acento incluso hay grupos de reggae indígenas en México o de punk o de rock todas estas músicas globales que si bien se originaron el rock por ejemplo en Estados Unidos pues se convirtió en una música global hay un trabajo de un compañero que precisamente en la zona de Acayucan comenzó a estudiar los grupos musicales que estaban haciendo fusiones de cumbia con salsa con reggae con un montón de influencias que estaban proponiendo procesos de hibridación y yo le llamaría de interculturalidad de secretismo en este caso musical pero que también puede ser religioso también puede ser pautas de consumo etcétera entonces entonces grosso modo es eso de hecho ha aparecido un concepto una categoría en estos estudios que es el concepto de lo local es decir de procesos por ejemplo culturales o económicos o políticos que al mismo tiempo son globales y son locales o que son las adaptaciones locales a influencias globales una influencia que viene de fuera puede ser rechazada puede ser aceptada parcialmente puede ser aceptada totalmente pero siempre hay un toque por decirlo así la población que lo usa por muchas razones lo cambia el reggae el reggae o el danzón vamos a poner el ejemplo del danzón el danzón en Cuba se inicia cuando en las fiestas de los amos de los blancos veían bailar la contradanza que era un tipo de baile europeo y que se bailaba en las cortes y que pues era de la alta sociedad el danzón que solo en una parte se parece a la contradanza fue la traducción a partir de sus propias tradiciones dancísticas de la contradanza por parte de la población que veía desde las ventanas los bailes de la gente blanca la contradanza no sobrevivió el danzón sí curioso la cultura la cultura de resistencia o subaltada dirían algunos el danzón todavía se baila la contradanza ya se olvidó entonces hay muchos ejemplos así en jamaica la población negra rastafariana de un movimiento mesiánico y religioso que se desarrolló en jamaica oía a los Beatles en particular la forma de tocar el bajo de Paul McCartney pero en jamaica hay una tradición musical propia el ska y otros ritmos y entonces a partir de su tradición comenzaron a tocar de manera diferente el rock inglés en particular el de los Beatles y eso dio pie al reggae y así el hip hop y otras igual seguramente el hip hop que se hace en Perú es igual al de los barrios de Nueva York o el hip hop que se está haciendo en México vienen las fusiones las hibridaciones como les dice o les decía Néstor que ahora les llama procesos de interculturalidad que tienen mucho mucho que ver pues con lo transmoderno diría yo que vamos a tocar rápidamente eso entonces aquí hay otro ejemplo de posibles investigaciones que de nuevo pueden ser el estudio de la influencia global en sí misma y cómo se está cómo se está presentando en a nivel de a nivel de lo propio global a nivel de lo nacional a nivel de lo regional o a nivel de lo local en una ciudad en un barrio una propuesta bueno en este ámbito hay otra definición muy sencilla yo diría que todavía muy simple de globalización la globalización es la intensificación de los flujos de cuatro cosas personas dineros capital mensajes y objetos son las cuatro cosas desde que comienza la globalización en el 16 pues se comienzan a consumir a comprar porcelana china seda china especies de indonesia se produce el lugar donde se convierte en primer productor mundial de azúcar es Haití antes de su independencia en 1808 brasil méxico sur de los estados unidos que es un objeto de lujo en europa pero que se vuelve masivo en pocos años quizás no en pocos pero si ya para el siglo 19 era una demanda popular el azúcar antes era un producto de clase alta muy caro se abarató se abarató pero se masificó ahí les recomiendo el libro que les decía yo de mince antropólogo que se llama la historia global podremos decir subtitulándola la historia global del azúcar y como participó en la consolidación del capitalismo inglés y europeo en general se podría hacer lo mismo con el café y con el algodón también en cierto sentido aunque entonces lo local es lo que simultáneamente es global y local por decirlo así o la la síntesis el sincretismo de influencias globales y sus respuestas locales en los cuatro niveles que hemos dicho ambiental político económico y cultural hay mucho trabajo sobre cultura entre los antropólogos entonces decíamos globalización igual a la intensificación de flujo de objetos dineros personas y mensajes léase sistemas simbólicos por ejemplo la religión la religión fue una influencia global la cristiana en particular la católica incluso obligada en América si la gran mayoría de la población americana y del caribe es católica es por un esfuerzo de los conquistadores que impusieron y se convertió en una influencia global también la difusión global del cristianismo tiene que ver también con la difusión global del capitalismo entonces implica sistemas de dominio y sistemas de explotación la globalización ya entrando en la teoría del sistema mundo tiene una estructura esa estructura es tripartita es un sistema formado por partes donde hay una que ya en este sistema jerarquizado domina a las demás las que inicialmente se propusieron fue dividido en centro y periferia la innovación que hizo Wallerstein fue proponer la semiperiferia como tercer nivel es decir la globalización es imperio en la globalización por ejemplo hoy y el centro además se mueve el centro actualmente es los Estados Unidos pero antes lo fue Gran Bretaña antes lo fue Holanda y Bélgica y antes lo fue ya que hay polémica a partir de lo de colonial Venecia y Génova aquí los decoloniales están discutiendo y diciendo que el siglo XVI no fue ni veneciano ni genovés fue español y portugués y que eso es parte de un de la subalterización del sur de Europa también hay un sur dependiente dejado de lado oscurecido que es pues la península hispánica España y Portugal ibérica Italia los países del vecinos de Grecia Albania y todos estos incluso el sur de Rusia hay un proceso de subalterización de discriminación diríamos ya más claramente el centro desarrollo industrial altos salarios desarrollo tecnológico que tiene formas de control imperiales sobre la periferia y la explota y la domina políticamente en términos de imperio aparece en países medianamente desarrollados que incluso algunos aspiran a ser parte del centro y a veces lo logran que han tenido un relativo desarrollo industrial autónomo una diferenciación social importante que es a lo que vale que sirve como de colchón entre el centro de la periferia y es a lo que vale que se llama semiperiferia méxico sería semiperiferia argentina chile brasil las 13 colonias eran semiperiferia y miren como a partir de un proceso de su propio su propia revolución industrial y la conquista del oeste más tarde la invasión de méxico y la pérdida de la mitad de su territorio la invasión hacia el caribe y más tarde el resto del mundo y consolidación mundial después de ser el claro ganador de la segunda guerra mundial que se convierte en centro del sistema en todo en su conjunto pues fíjense la importancia histórica de las de lo que llamamos méxico que fue cuna de civilizaciones de civilizaciones del maíz sin influencia externa igual que perú en el caso del continente americano que conquistada se convierte en parte de la ruta reconstruida de la seda por el occidente y que a los cuantos años 50 años después de ser independiente le toca ser el vecino inmediato del centro más potente económico político militar del mundo que es los Estados Unidos es decir méxico no está en el margen vivimos en una región que es central desde el punto de vista de la globalización y es muy importante estudiar precisamente aquí entra el asunto de la geopolítica una cosa que a partir de Brodel ha señalado de manera importante para entender lo que somos y lo que podemos ser es necesario agregar al análisis cultural y económico el análisis del espacio del espacio y el poder es lo que podríamos decir en general geopolítica el estudio de los elementos estratégicos a partir de la situación de por ejemplo un país como México vecino de la potencia mundial que está en declive pero que todavía es muy fuerte y era una transición incluso del capitalismo del marxismo esta línea retoma precisamente el asunto del carácter capitalista de la globalización la globalización desde el 16 es capitalista en sentido estricto la globalización que viene de la caída del muro es una forma de regular el capitalismo en una crisis que después de la crisis de 2008 se considera ya irreversible no se va a recuperar y esto abre una circunstancia de transición Valderstein propone y dice echando mano de la teoría de los sistemas del pensamiento complejo que estamos viviendo en una situación de caos en la cual un sistema está llegando a su final el capitalista mundial que comenzó en 1516 y que va a dar margen a la creación de otro sistema la aparición de otro sistema así como el esclavismo en Europa se disuelve en el feudalismo cuando se disuelve el imperio romano después a lo largo de 10 siglos va apareciendo otro sistema que es el capital bueno la disgregación es el feudalismo la reconstrucción y unificación del sistema económico es el capitalismo y bueno como toda forma social es perecedera pues viene algo más es donde viene una discusión sobre el tema fundamental en las que últimamente nos hemos concentrado que es el de las alternativas sistémicas Brodell y Wallerstein y también marxistas contemporáneos importantes como David Harvey Samir Amin que los leemos en la línea o desde la materia de globalidad nos dicen que el capitalismo está viejo el capitalismo senil es uno de los títulos más importantes de un libro de Samir Amin y en una entrevista que hemos revisado en estos días en video dice el capitalismo está en implosión después de la crisis de 2008 que estuvo a la orilla también de la autodestrucción tiene un conjunto de problemas ya apareció otra vez la advertencia de los 10 minutos o sea que a través del zoom no funciona este asunto de los 120 minutos nos han engañado pero bueno seguimos entonces el momento que estamos viviendo dirían algunos como Samir Amin el propio Wallerstein que antes de 2008 pensaba que el capitalismo se podía recuperar a partir de la idea de que el capitalismo tiene ciclos apareció un economista ruso a principios del siglo XX que se llama Kondratiev y que decía que el capitalismo tiene ciclos de ascenso y descenso es parte de su naturaleza no todos los sistemas económicos son así tiende hacia la autodestrucción y que tiene una fase A de más o menos 50 años ¿Profe? Sí ¿Profe? Sí Dice Luis Toledano que si lo acepta que está en sala de espera Claro, claro pero ya la puse yo la des ¿Puede entrar? ¿Puede entrar? Sí no estoy en sala de espera no dice ahí no me sale no pide contraseña no pide contraseña ¿A ustedes les pidió contraseña? No, a mí no a mí no me pidió a ver que intenta entrar porque basta con la dirección ¿Eso lo mencionó desde el Face o qué? no me escribió no me escribió que intenta que intenta entrar todos entramos sin sin password ¿no? sin contraseña la sala de espera está deshabilitada pueden entrar A ver que lo intente Sí, profe ahorita A ver dile Bueno entonces decía yo el momento contemporáneo es clave la última crisis que puso a la orilla del abismo el capitalismo fue en 1929 hubo un proceso de ascenso de recuperación de expansión del capitalismo hasta 1970 y de los años allá en ¿qué tal Luis? ¿Qué onda profe? ¿Cómo estás? ¿Ya licenciado? Todavía no con algunos trámites administrativos ¿no? Todavía juntando metralla Bueno muy bien Unas cuantas semanas Decíamos eh 71 comienza el declive la curva hacia abajo y ahorita estamos en el mero fondo de la crisis se nota ¿no? Se siente en 2008 estuvo a punto de otra vez del colapso del sistema lo rescata Obama con dinero mundial salva las empresas quebradas no permite que el que el proceso de crisis extienda y se generalice o sea no es cierto que los mercados sean libres cuando hay que rescatar a los mercados se rescatan los mercados eso del libre mercado no existe en ningún lado eh pero no se resolvió el problema no ha comenzado la recuperación y el COVID la la pandemia en la que estamos inmersos ahora intensificó la crisis ahí ahí en la teoría en la teoría de los sistemas mundiales y hay una parte que fíjense que no hemos desarrollado que podría ser muy interesante el análisis del futuro el análisis racional del futuro que se llama prospectiva en esta línea no hemos hecho prospectiva una técnica para hacer prospectiva es crear escenarios de futuro pensar en los escenarios más catastróficos el peor escenario el el escenario este tendencial en términos de probabilidades estadísticas el deseable incluso el utópico entre más escenarios se creen de futuro pues con alguno de ellos vas a acertar no y parten de la idea la prospectiva de que puedes planear el futuro que si tú optas por un futuro y desde ahorita trabajas sobre él es probable que salga ese futuro pero tiene que haber un conjunto de acciones concertadas para que esto se logre entonces estamos en un momento muy grave Valdez pensaba que podía haber otra recuperación otra fase A de contratief después de 2008 se unió a Samir Amin que dicen no va a haber recuperación un escenario pues es que precisamente un día ya no exista dinero para recuperar las bolsas y financiar la recuperación de las empresas o que no cierren y cierren y venga una catástrofe una catástrofe económica y en donde pues tengan que buscarse soluciones precisamente esas son las alternativas sistémicas el cambio social se ha dado a partir de cuatro procesos yo diría que tres uno un sistema cambia y creo que no llega a ser sustituido si hay gente que huye de él yo le llamo la opción hippie ¿no? retírate al campo haz comunidades autosuficientes ya no juegues el juego económico político del sistema imperante pero bueno eso nunca ha derrotado o terminado con un sistema el otro incorporate a los aparatos estatales a la vida económica y desde dentro haces cosas diferentes para que resulte algo diferente en el caso más ambicioso llega presidente llega a ser un dirigente internacional para ahí para ahí para desde ahí empuja el cambio es la típica posición liberal ¿no? otro forzar al sistema hay que tomar el poder a la fuerza y forzar para que el sistema cambie con una revolución caso de Mao Zedong Lenin etcétera ¿no? las revoluciones mal llamadas socialistas o socialistas o que dieron pie a sistemas que les llaman de socialismo real que significa que no es el socialismo teórico que propusieron Marx Bakunin y otros radicales una pregunta ahorita estudió chilenos chilenos específicamente la gente del centro del espacio de Chile dirigido por Ricardo Green ha estado trabajando junto con Angela Guiglia la cuestión de no distinguir centro periferia ruralidad con ciudad sino hablar de la condición citadina y del modo de vida citadino que puede migrar y adaptarse a distintos contextos con el COVID con la pandemia mucha gente vaya yo creo que en todos los países hispanos y bien documentado en España ha estado que no es el único país hispano de la lista han estado migrando al campo relocalizando lo citadino en contextos rurales eso rompe con el planteamiento de San Miramín donde sigue la separación local o sea no es sistémico que cuántos millones tendrían que hacer eso para que hubiera un cambio sistémico todavía le cuelga tendrían que hacer miles de millones está siendo masivo y cada vez acelera más pues es la primera opción de la que hablé si si claro pero y en tu opinión la historia no ha llegado a haber un cambio sistémico pero pues es una tendencia no claro pero estás huyendo y llevando la lógica del mercado al mismo lugar o sea solamente lo estás relocalizando o estás expandiendo al alcance se va a cortar ahorita seguimos ok ahorita les digo en donde seguimos ahorita subo la dirección al Face ah que bueno que bueno esa pausa porque no estaba grabando entonces decíamos Luis o todos uno huida dos cambiar desde adentro tres revolución cuatro ni huyes ni te metes ni lo combates sino haces otra cosa así fue creciendo el capitalismo a nivel por ejemplo de Europa más allá de la colonización una serie de individuos comenzaron a comerciar como se fueron reconstruyendo las líneas comerciales que se habían destruido por la invasión bárbara y la la autodestrucción o destrucción del imperio romano con el paso de los siglos fueron reconstruyendo cada vez haciendo rutas más largas hasta que se creó la fundamental que fue la ruta de la seda brodel dice el primer ciudad estado en la cual los comerciantes lograron tener el control político y orientar la dinámica de la ciudad en función de intereses comerciales capitalistas fueron las seis familias que lograron monopolizar la ruta de la seda y pudieron entonces hacer funcionar ya a venecia no como una ciudad de estado todavía no un estado nación que en italia costó mucho trabajo que incluso en pugna con otras ciudades ya la clase dirigente fuera burguesía ya en el siglo dieciocho fines del dieciocho cuando ya son dominantes a nivel económico toman el poder ya se dan una serie de revoluciones llamadas revoluciones burguesas con las cuales ya toman el poder del estado en el caso de los revolucionarios dicen primero toman el poder del estado y a partir del control del estado hacen la revolución en las estructuras pues en el capitalismo fue al revés si es decir hay que fijarse en este momento los proyectos distintos al capitalismo que podrían ser recuperables o utilizables modificándolos y haciéndolos en escala mayor que están funcionando y que no son capitalistas posiblemente el cambio tarde mucho a la burguesía llegar a ser hegemónica le llevó tres siglos esperemos que no sea tan largo para esta transición digamos pero incluso si el capitalismo se derrumba por su propia lógica y que tiene esa lógica de autodestrucción en 1929 estuvo a la orilla y también incluso economistas neoliberales decían el capitalismo estuvo a la orilla del colapso en 2008 y lo rescató el presidente de los Estados Unidos con dineros de todo el mundo hay alguien que define el imperialismo estadounidense como un sistema en que en su dimensión económica logra a partir de la segunda guerra mundial y creando lo que se llama el sistema dólar wall street explotar a todo el mundo para ellos que tienen que gastar mucho para tener el poder militar global que tienen compensar sus pérdidas y lo ha logrado cada vez con mayores dificultades y ya con la aparición de China pues en mayor medida que experiencias como el cooperativismo el decrecimiento el post desarrollo el buen vivir la comunalidad el desarrollo de los bienes comunes la resistencia a las transnacionales como se está dando en el movimiento altermundista la resistencia a la destrucción del medio ambiente o patrimonio biocultural por parte de los grupos indígenas y mestizos son tendencias que mal están las han llamado antisistémicas que no se proponen la toma del poder pero que están haciendo que haya gérmenes de un sistema diferente que incluso pueda superar a la propiedad privada en el futuro Samir Amin confiaba que todavía se podía probar porque no ha existido hasta hoy el proyecto socialista ya a partir del fracaso del proyecto desde la periferia pues con un requisito fundamental la democracia que siempre fue un debe la revolución desde la soviética china hasta la cubana y que dio pie a lo que le llaman socialismo real y no socialismo a secas entonces dicen hay que estudiar estas tendencias hay que tratar de generalizar darlas de darlas a conocer porque son anuncios de futuro son gármenes de futuro y eso lo decía Marx que el nuevo orden no aparece de pronto sino que se va gestando desde el viejo así como fue el capitalismo que se gestó dentro del feudalismo no sé si lo que tú decías Luis se acerca más a esto o a la huida o a las dos yo creo por lo que he estado leyendo que es una huida del contexto urbano como urbe y relocalizando las prácticas citadinas la vida de ciudad en un contexto rural o poco urbanizado eso tiene rato desde el momento que se ha disgregado la ciudad en los estudios urbanos definitivamente definitivamente recuerden que después de el rollo de una megalópolis ha venido la la no ciudad que comenzó precisamente con la gente con suficiente dinero irse al campo tener las ventajas del urbano pero también las ventajas de lo rural y después ya lo que se llama soja le llama las regiones urbanas en donde no hay una diferencia clara entre ciudad y campo pero ese es el tránsito a la no ciudad que es una tendencia muy fuerte exacto está sumamente vinculado de producción sigue siendo capitalista con una no, no, claro que no inmobiliaria por ejemplo integra algunas prácticas como el cooperativismo interno y la integración a las economías bueno la integración de ciertas prácticas económicas locales a los nuevos migrantes como el intercambio los truques la mano vuelta pero son muy muy contados no rompes todavía con el capitalista los comerciantes los comerciantes capitalistas comenzaron a la orilla de la muralla y eran despreciados este cómo es que les interesaba el dinero cómo era que prestaban dinero etcétera incluso pues eran vistos mal la burguesía era vista mal de hecho qué pasa con la burguesía cuando llega a comer se casa con los aristócratas terratenientes venidos a menos en pos del apellido para darse lustre no hay un proceso por ejemplo de emblanquecimiento en el caso americano la gente que llega al poder y comienza a tener dinero se casa con las hijas de todos esa vieja aristocracia para recuperar apellidos o sea tienen que luchar y ahora fíjate la deslegitimación en términos de prestigio compran y ahora hay una legitimación en las luchas que es la integración familiar o la cooperación o la cercanía a través del compadrazgo con gente local para justificar su presencia o su actuar y convertirse en activistas reconocidos alguien de la ciudad con cierto grado de estudios llega a una zona periférica rural de alguna ciudad del país se relaciona políticamente religiosamente con alguien más de cierto peso en la comunidad y de esa forma justifica su posición como activista ahí está el punto yo creo que ya descrito así es parte de la cuarta tendencia eso no es un choque violento sino se comienza a hacer otra cosa con otras lógicas los mercados sociales las economías sociales también concuerdo bueno entonces la plataforma que se viene discutiendo en los foros sociales mundiales o en la gente que en su vida cotidiana ya está funcionando de otra manera incluso recordando formas de trabajo organización no capitalistas del pasado como el buen vivir que echa mano al recuerdo de organizaciones o formas de funcionar no plenamente no capitalistas de plano bueno a nivel de metodología definir la globalización como flujos decíamos de personas objetos dineros y mensajes nos lleva a la idea de que para hacer investigación ya no se puede hacer en lugares fijos hay que seguir los flujos si las personas migran el antropólogo tiene que seguir esos circuitos de migración si la gente sale de Teocelo para supongamos Texas hay que ir a Texas hay que estar en la frontera de ida y vuelta ya no puedes estar tan solo haciendo trabajo de campo en Teocelo hay que ver y seguir el circuito si estás haciendo una investigación sobre la globalización de la salsa pues tienes que seguir los flujos si el origen es en Nueva York y que a su vez es producto de la migración y sincretismo con la gente que llegó de Puerto Rico Dominicana Cuba etcétera etcétera y si ya hay en Ucrania grupos de salsa pongamos un caso el caso el caso de la salsa en Japón tendrías que ir a Japón o la salsa en España o la salsa en Rusia ya sea como música o como baile o como música y baile eso sería todo un proyecto de antropología y la globalización e incluso que modificaciones le hace la gente en Suecia que también hay o en Canadá pues a partir de sus propias tradiciones o las características de la música en esos lugares a eso se le llama ¿es cómo? Sí Ah, es me recuerda mucho el trabajo de Federico Becerer los últimos libros que ha publicado sobre ciudad transnacional y tradiciones transnacionales tiene un ejemplo sobre la fiesta de 15 años entre los migrantes de Atlixco, Puebla y Nueva York entonces aborda la tradición como un ya no como un proceso de padrinazgo y religiosidad y presentación social de las mujeres únicamente en Atlixco sino para toda la comunidad migrante y por lo tanto el lugar se vuelve lo que él llama el lugar transnacional y el evento como un ritual que trasciende fronteras geográficas es eso se le llama etnografía multisituada una etnografía que se adapta a los procesos de flujos que se están dando de manera muy intensa en la globalización que han tenido un frenón ahora con esto del COVID ya te subes en un avión y ya te estás jugando la vida ahorita como nuestro presidente que viajó hace unos cuantos días exacto pero presidente bueno bueno no entremos en polémica exacto otra hay un replanteamiento desde el asunto de las antropologías del sur que ya tiene que ver con lo de colonial de el extractivismo académico que ya no se puede hacer antropología de la manera típica que vas llegas tomas datos haces tu libro y te olvidas de la gente ya eso en los propios grupos ya no se acepta gentes que quieren investigar el proceso educativo que es muy importante en en este en Michoacán como se llama este lugar en donde expulsaron a todos los partidos y se regresó al consejo de ancianos donde no hay votaciones ni para del ayuntamiento ni para presidente o sea expulsaron a la política formal por chafa en Michoacán como se llama el lugar se acuerdan Cherán que ya llevan 6-7 años en ese proceso de autogobierno todo lo que ha trabajado este Buaventura de Sousa Santos de nuevas formas más radicales de politicidad más allá de las liberales que ha sido la dominante influencia global de alternativas de tomas de decisión con formas de democracia participativa contra hegemónica diría Buaventura esto es parte de los procesos de globalización también de respuestas a las limitaciones ya a la limitación histórica de lo que ha sido hegemónico en el capitalismo y que va de la mano de la crisis general del capitalismo así como hay una crisis económica que va a empeorar hay una crisis de legitimidad política hay crisis cultural civilizatoria como ya se ha dicho ante la cual se buscan alternativas ya existen entonces se está generando desde el interior de lo viejo lo nuevo y eso hay que estudiarlo las alternativas se dice sistémicas el ecofeminismo tiene propuestas el foro social mundial el movimiento altermundista los indígenas con su defensa sobre el medio ambiente y las influencias del medio ambiente de la dominación colonial sobre la naturaleza etcétera 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 últimamente nos hemos concentrado en esto propuestas como el decrecimiento ya no hay que estar que la lógica del sistema sea la de la ganancia hay que producir para llegar a sistemas estabilizados hay que bajarle al consumismo hay que olvidarse del Arturo Escobar antropólogo colombiano toda su teorización sobre el postdesarrollo que es una propuesta global etcétera etcétera y su concepto central es el de colonialidad del poder y el análisis de la colonialidad del poder como aunque ya hace mucho nos separamos de España siguen funcionando a nivel de la estructura social y de los de la de la cultura de la simbol de la simbolización herencias coloniales en particular el racismo sigue funcionando la discriminación a partir de la claridad u obscuridad de tu piel como forma de clasificación social tiene vigencia y otras más como el patriarcalismo etcétera etcétera dentro de esto para superar como proyecto político esta modernidad en dificultades viene la propuesta de la transmodernidad la del diálogo de saberes la de la síntesis de conocimientos la de la superación del eurocentrismo para ir creando una nueva civilización donde si tenga un papel el pensamiento moderno occidental pero en igualdad de circunstancias se incorporen otros saberes objetivos muy sintéticamente esto sería la transmodernidad que también así como en el ámbito de proyectos económicos proyectos políticos en el ámbito de subjetividades en el ámbito de la cultura ya están apareciendo procesos de este diálogo de saberes que hay que acelerar es el futuro y es el proyecto político de la opción de colonial o de la propuesta de colonial sintetizado en el zapatista crear un mundo donde quepan todos los mundos y no que sea eurocéntrico racional donde hay que incorporar cosas como el sentipensar etcétera etcétera entonces también ese es un tema que está en crecimiento que elementos de transmodernidad ya están presentes en la dinámica histórica y cómo podrían ampliarse acelerarse discutirse mejorarse todo eso todo eso también es tema de investigación entonces todo esto que les he venido relatando abre líneas de investigación son temas de investigación quisiera cerrar ahí y este podemos comenzar la sesión de preguntas opiniones ¿cómo ven? ¿ya hicieron el ejercicio de identificarse como modernos transmodernos postmodernos hubo un grupo muy bueno que acaba de terminar estudios culturales y hicimos eso ¿cómo salió la tendencia? ¿eh? ¿y cómo salieron? ¿cómo estuvo la tendencia? pues no 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 lo no lo vimos estadísticamente pero incluso en la teoría aparece la idea de que estas maneras de ver el mundo que sería la tradicional moderna postmoderna y transmoderna pues todos las tenemos en distintas proporciones ¿no? claro la entrada por ejemplo el que es creyente ya está en un ámbito de cosmovisión tradicional ¿eh? si piensas que la familia es un valor importante pues es tradicional en si piensas que tú tienes que decidir tu destino y que la vida puede vivirse como una aventura y es importante las nuevas experiencias pues ya eres moderno y gran parte y gran parte lo piensa así y si tienes desconfianza sobre la verdad y la explicación y ¿no? es acá este medio relativista pues es la influencia romántica y postmoderna o sea más bien la reflexión va en en qué proporción cuánto tengo de cada cosa incluso pueden ser contradictorias ¿no? sí lo notábamos cuando nosotros hicimos ese el nazareno transmoderno por ejemplo exacto así así es Margot ¿alguna pregunta? ya se durmió Margot despierta Margot o Elizabeth bueno sí me parece interesante bueno yo me yo en mi modo de vida sí practico la interacción en la comunidad ¿no? ajá pero hay algo que me parece un tanto crítico el hecho de que mencionas en tu exposición sí esta parte de a ver yo lo noté así como el tránsito de la ciudad en la no ciudad ¿cómo tocarlo desde un aspecto en el que yo pudiera trabajar en la comunidad porque esta inserción ¿no? de personas que salen que emigran regresan y traen modos ¿no? de de fuera que vienen de alguna manera a atentar contra la identidad que se tiene en la comunidad y en esta visión moderna ¿no? ellos este los que estamos en la comunidad si no no tenemos bases firmes sobre la importancia de mantener la identidad como un modo de vida yo diría antimoderno que de alguna manera permite la pervivencia ¿no? de las comunidades de de la de la humanidad desde mi punto de vista ¿no? porque el modo de vida pues es lo que provee a la ciudad me parece que es un poco complejo lo que estoy tratando de decir no sé si me dé ¿entendés? sí cómo no no sé me gustaría que profundizaras otro poquito ahí podría fortalecer mi trabajo en la comunidad mira esa visión de que en la comunidad ha estado lo tradicional y en la ciudad lo moderno creo que no funciona ya si en tu comunidad hay escuela hay una influencia moderna si la gente tiene un impulso para seguir estudiando si está abandonando el trabajo agrario y lo y lo agrícola y lo y el conocimiento tradicional y lo desprecia los jóvenes sobre todo que es una mucho las quejas en las comunidades ¿no? que ya la gente joven no se interesa por la tradición está ocurriendo desde hace mucho eso fue un esfuerzo sostenido del Estado y precisamente para llevar la educación y los valores modernos de que hay que integrarse al desarrollo nacional también el caso del indigenismo pues que tiene décadas décadas y décadas funcionando cuando alguien migra y regresa va a hacer modificaciones en la identidad y las identidades nunca son fijas ni eternas están cambiando lo que hay que estudiar es precisamente esos procesos de interinfluencia y de cómo las comunidades los grupos humanos van cambiando y adaptándose a la propia circunstancia incluso reviviendo cuestiones tradicionales no dudo que en muchos lugares la experiencia del COVID va a avivar avivar cuestiones mesiánicas religiosas religiosas lo importante en la antropología es estudiar todos esos procesos ya ninguna gente vive aislada hasta intentos neotradicionales ¿no? por ejemplo este rollo de los mexicanistas habría que resistir la influencia del exterior y que Nahual fuera la lengua oficial y que se llamara no México sino Anáhuac y hay que revivir las lógicas de ¿no? de las de las comunidades como eran entre los mexicanos etcétera etcétera que de todas maneras son una reacción a la modernidad a la desmodernidad al incluso a la desintegración o crisis capitalista a su falta de respuestas o sea el asunto tiene que ser vivido como interactivo las comunidades van a cambiar aunque tú aunque tú no lo aceptes están cambiando y tampoco la tradición es fija la tradición y ya sabemos desde Gilberto Jiménez que las identidades son maleables y que son múltiples hay identidades religiosas identidades de lugar identidades este de grupo hay de edad o sea hay muchas que sí Jorge con esta es más importante la dinámica que ya entender la cosa en términos de una dinámica tradición modernidad sobre todo si consideras que la tradición es fija e inmovible eso no ocurre en lo empírico ya se ha visto si si se entiende la idea yo se lo que he hecho sobre la revitalización de los movimientos mesiánicos fue como un comentario de impacto pero pero creo que está en contraste y en debate con qué tan efectivos han resultado durante la pandemia no apenas vienen o sea las respuestas yo creo que las vamos a comenzar a ver claro pero tenemos los prolegómenos y nos sirven como un precedente ¿tú cuál has observado? he visto cerca de casa de mis padres que es donde me he estado internando los últimos 12 meses hay una iglesia metodista que bueno había una iglesia metodista que cerró y cerró en un espectáculo mucha gente fue sobre el pastor agredió al pastor porque todas las prácticas y meditaciones y bueno sé que meditación no es la palabra adecuada pero todos los ritos que les pidió para mantener sanos a los miembros de la comunidad no fueron efectivos y la gente migró de una iglesia a otra se dispersó no dudo que se está intensificando el culto a la santa muerte en muchos lugares ahorita lo desconozco pero sería un caso de estudio interesante realmente donde haya mayor incidencia incidencia y ahora que lo mencionas e hilando cables la santa muerte generalmente está vinculada con cuestiones económicas más que de sanación entonces tendría que ser un lugar fuertemente comercial quizá la central de abastos de la ciudad de méxico o algún lugar por el estilo creo que la iglesia principal está en tepito bueno pero a ver qué pasa qué viene me falta mi nazareo claro porque es una fuente de contagio las reuniones en las iglesias que las iglesias hayan cerrado hay un montón de cosas por ver va a ser interesantísimo cómo se van a mover las tradiciones cómo van a fluctuar la aparición de lo nuevo fíjate fíjate que en cuestiones espaciales también tendrá mucho sentido con la reapropiación de la ciudad pero también estará vinculado a los procesos de larga duración de construcción de la ciudad claro mi tema de estudio en Guanajuato si bien el centro no tiene tantos turistas ahorita que ese era el meollo estaba pensando vaya lo van a recuperar la gente local va a tomar el espacio lo volverá parte de sus formas cotidianas nada que ver el área turística es el área turística y les vale todo lo demás sus vidas no giran en torno a ello sino al contrario lo evaden como parte de su norma cotidiana pero un sector vive de eso pero ese sector estará panicado ahorita los propietarios están en pánico ya están quebrando los propietarios están quebrando los empleados están migrando pero adónde si la pandemia es planetaria ese es el detalle está ocurriendo más o menos lo mismo en todos lados nada más que en este caso hay flujos muy interesantes la gente que llegó después del temblor del 85 está volviendo a la ciudad de México la gente que llegó de la ciudad de México a Guanajuato está volviendo a la ciudad de México la gente que vivía en la periferia del casco antiguo se está mudando a los parques industriales pero eso también está fortaleciendo al narcotráfico bueno no al narcotráfico al crimen organizado porque les estás dando más carne de cañón bueno ahorita se requieren proyectos y otra cosa que se me estaba olvidando decir bueno a partir del extractivismo formas de investigación que se están desarrollando como formas horizontales de investigación formas en donde ya la investigación sea un toma y daca comprometido por eso hablaba yo del caso de Cherán en Cherán si tú llevas un proyecto de investigación el propio consejo municipal lo discute y te da permiso o no ya no es una decisión propia de ti incluso en parte del interrogatorio que te hacen te preguntan bueno y esta investigación en que nos beneficia no formas de diálogo horizontal formas de como se están desarrollando este Ecarboeje con esta cooperativa en en la en la en el norte de Veracruz en donde están haciendo un proceso de planeación para los siguientes 40 años de una cooperativa que ha tenido éxitos muy importantes y la están estudiando gente todo el mundo llega cada rato también ahí llegas y a ver que a ver tu proyecto y ya no es este ya no lo decides tú solo pues sino pasa por un proceso en el que tienes que convencer a la propia comunidad o al propio en este caso esta organización si no vas a ser un peso más como siempre en algún sentido han sido los investigadores que además extraen la información se prestigian con ella y no no hay retribución entonces hay formas nuevas también de metodologías más horizontales podríamos decir de acompañamientos muy importantes que se están tratando de recuperar Margot ya despertaste sigue dormida creo que no porque está muy dormida sí ya se quedó está cansado del semestre alguna otra cosa Elizabeth alguna otra cosa Luis considero que con la participación de los compañeros ya se aclaran más dudas ajá este como que tenemos un punto de partida a partir de la pandemia eh de renovar nuestro trabajo ¿no? reaprenderlo desde lo viejo que surja lo nuevo y me parece que a partir de la pandemia pues obtenemos una situación muy favorable eh ya los hogares estaban totalmente desintegrados ahorita vemos que papá mamá vuelven a casa ¿no? y encuentran un escenario que que jamás imaginamos que sería generado a partir de estar sujetos a una a un horario laboral todo esto ¿no? también hay lugares en donde se ha vuelto infernal la dinámica ha aumentado el alcoholismo el maltrato al interior de la familia la gente empobrecida este puede también acelerar las tensiones tampoco hay que idealizarlo bueno este lo yo lo veo desde un desde el aspecto educativo que hemos retomado nosotros que percibimos este acá el trabajo es por proyectos si se pretende este no rescatar sino reactivar reaprender los saberes previos ¿no? las tradiciones todo esto y con la pandemia te comento si hay partes donde hay alcoholismo pero también este se ha logrado analizar ¿no? que hemos estado haciendo como padres depositar a los hijos en las escuelas como como cargando la responsabilidad al docente ¿no? de que los encargados de la educación han sido los maestros y entonces en esta cuestión negativa en la que comentas ¿no? que que algunos padres aterricen en la violencia ¿no? porque pues alguien con tres cuatro chamacos pues no saben qué hacer ¿no? y si este era una parte en la que el docente cargaba toda esa responsabilidad entonces ahorita de alguna manera se están integrando a ver qué hacer para el aprendizaje de los hijos ¿no? aprendizaje ojo porque nosotros nos hemos quejado todo el tiempo de de la política educativa del libro de texto todo esto ¿no? entonces es cómo voltear hacia la realidad cómo contextualizarla ¿no? con lo que se está viviendo actualmente se va a cortar ¿quieren regresar? o aquí terminamos yo debo moverme a otra actividad profe pero ha sido un placer muchas gracias yo termino ¿perdón? bueno sí oigo escuchamos está a punto de